Rosario 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 A ti te quiero Con todo mi corazón Rosario A ti te quiero Con todo mi corazón Rosario, soy sin grata Y entregame ya tu amor, dos manos así, gata Y entregame ya tu amor Yo tanto que la quería, pero ella me abandonó Yo tanto que la quería, pero ella me abandonó Yo tanto que la quería, pero ella me abandonó Yo tanto que la quería, pero ella me abandonó Rosario, yo te quiero, contamos mi corazón Rosario, yo te quiero, contamos mi corazón Rosario nunca se trata, entregame ya tu amor Rosario nunca se trata, entregame ya tu amor Rosario, yo te quiero, contamos mi corazón Yo tanto que la quería, pero ella me abandonó Salí a hablar guapando, pero ella me abandonó Salí a hablar guapando, pero ella me abandonó Oye, oye A la gente que viene llegando, compadre Que viene llegando Oye, oye A la gente que viene llegando 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 Los mejores padres de esta noche Y así se baila, así se baila ¡Hasta Santa María la victoria! 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 ¡Hasta Santa María! ¡Hasta Santa María la victoria! 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 ¡Sórala, sórala, sórala!